La interpretación cabalística aquí nos encontramos con que la trama se complica decididamente. Los cabalistas crearon un nuevo capítulo en la vida de Lilith, que se deriva directamente de las ideas religiosas anteriores. Como Lilith había llegado a representar las cosas mal vistas por Dios, también llegó a simbolizar las formas corruptas de todo el mundo en general. Ella era la forma de vida de los paganos alrededor de los pueblos judaicos, que no desaprueban el sexo, la indulgencia, y la diversión. Ella simboliza a todos aquellos que quiebran la tora, y ella quería atacar a los israelitas. Por encima de todo, ella era Babilonia, el enemigo sosteniendo el pueblo de Israel en cautiverio. Antes de continuar, es importante explicar los principales involucrados. Aunque estos conceptos se desarrollaron mucho después que el segundo templo había sido destruido, en el año 70 d.C., el templo mismo juega un papel importante en los mitos. También están involucrados Adonai, el Señor, y su novia Zequina en hebreo, Presencia. Este mito es un desarrollo de ideas paganas anteriores, en donde la unión de los aspectos masculinos y femeninos del universo son vistos como de suma importancia para la continuación de la existencia de toda la creación. Esto fue conocido como el matrimonio sagrado. En las culturas del Medio Oriente, un rey recién ungido era ritualmente casado con la diosa, o de la madre de la tierra, y así con el reino mismo. Del mismo modo, los cabalistas representaron a Adonai como un rey, y la Zequina era, el mismo pueblo de, Israel. Había un lugar singular donde Adonai consentiría unirse a la Zequina, un lugar suficientemente santo para tener sexo divino. Ese lugar fue el templo de Salomón. Una vez en el año, la pareja se uniría dentro de sus muros, y la luz divina de la bondad y el aumento brillaba en todo el mundo. Sin embargo, el templo había sido destruido y sus tesoros llevados a tierras extranjeras. Con él se fue la unión perfecta de Adonai y su reino. Él se retiró del mundo, negándose a cumplir con la Zequina en una manera impura. La Zequina, que encarnaba la palabra física y por lo tanto no podía retirarse de él, siguió a su gente en cautiverio por las naciones extranjeras, y fue allí violada por el enemigo. Esta, violación, era un símbolo de la violación de la humanidad al mundo y al pueblo de Israel. Y aquí, una vez más, entra Lilith. Como antes se ha dicho, Lilith simbolizaba la muy extraña gente que tenían cautivos a los Zequina. Lilith encarnaba sus formas malvadas, y ahora esas formas malvadas eran permitidas de permanecer en el poder. La razón de esto radica en el hecho de que Adonai, desafortunadamente, no podía estar sin una pareja femenina. No podría haber un dios sin, en cierto sentido, una diosa. Así, en un esfuerzo por mantener un equilibrio, Adonai tomó a Lilith como su consorte. Siendo lo que era, Adonai no sintió pena de unirse con ella en la impureza. Era, sencillamente, su ramera. Así fue que la mitad de la fuerza divina que sostenía el universo estaba contaminada permitiendo que el mal de la humanidad reinase suprema e imparable. Lilith era la Zequina Oscura, el polo opuesto de esa santa diosa. Ella había hecho su último salto de diableza a diosa, la esposa de Dios el cabalista sintió que su deber era esforzarse por reunir a la Zequina con Adonai, y así echó a Lilith para siempre. El sábado fue un ejemplo de esto. A causa de la santidad de este día, Lilith no tenía poder para permanecer con Adonai, y se vio obligada a retirarse al desierto, donde ella gritó de dolor hasta que el día llegó a su fin. Recuerde que Lilith en relación con el término, chillar, en Isaías 34, 14, esto es exactamente donde este concepto tiene su nacimiento. Fue durante este tiempo que Adonai tuvo la mejor oportunidad de reunirse con los Zequina y el cabalista hizo todo lo posible para ayudar a través de la pureza y la invocación devocional. Este simbolismo es incluso insinuado en el Apocalipsis cristiano, donde la ramera de Babilonia es suplantada en el poder por la novia, la esposa del Cordero. Este fue el resultado final de las leyendas de Lilith, y aquí tiene sus mitos completos, primera esposa de Adán, esposa de Asmodeus, esposa de Samael, la serpiente del árbol del conocimiento, y, finalmente, la esposa de Dios. A partir de aquí, voy a explicar brevemente su interpretación moderna, y verá por qué no estoy de acuerdo con la mayor parte de ello con tanta fuerza. La interpretación moderna, feminismo o Lilith ha sido adoptada por la comunidad neopagana. Más específicamente por aquellos que tienen un ángulo feminista. Su enfoque principal es en la elección de Lilith de volar del paraíso, e incluso sufrir la muerte de cientos de sus hijos, en lugar de vivir bajo su misión Adán. En esto, ella representa el desafío y la fuerza femenina. Su ataque resultante sobre los hombres por la noche es la venganza de la mujer sobre los hombres que la han perjudicado a ella. Esto, en sí mismo, vale la pena, y juega un papel importante en miles propia interpretación. Sin embargo, esto no es todo lo que hay a la figura de Lilith. Esta interpretación ignora totalmente una gran parte de su mito, de los cuales no menos importantes son sus ataques a las madres y los bebés. Los grupos que tienen este punto de vista también nos han hecho creer que Lilith era, de hecho, una gran diosa dentro de Sumeria. La, prueba, de ello es la tablilla mencionada anteriormente, y ya hemos visto como esto simplemente no es así. Se dice incluso que Lilith era una doncella, al servicio de Inanna, quien estaba sin los templos e invitaba a sus hombres a entrar y participar del sexo sagrado con las sacerdotisas. Para esto, no ha sido ofrecida ninguna pizca de evidencia arqueológica de la que soy consciente. Junto con esto, el mito en el que Gilgames impulsa al demonio del árbol de la vida se dice que es un símbolo del patriarcal dios conduciendo a la diosa lejos. Esta es, en miles opinión, pura estupidez. ¿Cualquier persona que ponga el más mínimo estudio de la cultura sumeria se encontrará con que no había prácticamente ninguna degradación de las mujeres ocurriendo allí? Exactamente lo mismo se puede decir de los babilonios que siguieron, e incluso los propios hebreos más antiguos. Es cierto que las tradiciones guerreras y realeza de las primeras civilizaciones comenzaron a centrarse en deidades masculinas, pero la idea de que el odio a las mujeres llegó inmediatamente con esto no tiene fundamento. Desafortunadamente, hay una tendencia moderna en la cual la, liberación, de todo personaje mitológico femenino se intenta. De acuerdo con este punto de vista, originalmente no había ningún varón de dios en la humanidad en el mundo antiguo. Del mismo modo, insiste este punto de vista, no había absolutamente ningún personaje femenino malvado en ninguna mitología. Una vez fue inventado el culto a dios por los, belicistas hambrientos de poder, es decir, cuando todas las mitologías fueron reescritas para mostrar cuán malas eran las diosas. Un ejemplo dado a menudo para demostrar que esta es la babilónica diosa madre Tiamat, representada en la épica creación como enemiga del señor Marduk. De hecho, Tiamat, demonizada en el texto, parece ser una versión posterior de la Sumeria Namu, una benévola diosa madre. El derrocamiento de Tiamat por Marduk es a menudo descrito como una guerra entre la religión de la diosa y la religión de Dios. En realidad, sin embargo, la historia es una representación de la guerra entre los dioses más jóvenes y los dioses más viejos. El sexo no juega un papel específico en los personajes épicos, y tanto hombres como mujeres desempeñan papeles de ambos lados de la batalla. Otro ejemplo es el egipcio dios Septiembre de la guerra, quien fue también, posiblemente, una benevolente y primordial diosa. En realidad, Septiembre se traduce literalmente como, la di. Por lo tanto, la batalla entre Horus y Septiembre puede ser representada como varón contra hembra, o madre primordial versus los usurpadores varones jóvenes. Aunque, una vez más, una revisión de las historias reales no revela tal distinción. Es muy probable que la historia de la batalla entre Horus y Septiembre sea una representación de eclipse solar. Cuando están solos, pueden ser ejemplos convincentes para el punto de vista de la, liberación. Sin embargo, también debo recordar al lector que también hay ejemplos convincentes de la existencia de la Atlántida y de la intervención alienígena en la creación de los seres humanos. Tales hechos son tomados de la historia, aislados, y mantenidos como prueba de los conceptos más tontos imaginables. En miles opinión, esto es comparable a aislar versos de la Biblia con el fin de demostrar las propias convicciones religiosas, sin leer las historias en contexto. Sin embargo, no quiero dejar de hacer una aclaración en este punto. No estoy hablando en contra del concepto de feminismo aquí. No ignoro el daño hecho a las mujeres durante los años, en su mayoría gracias a la escuela deuteronomista de los hebreos, y la iglesia de los cristianos. No estoy hablando en contra de la interpretación de las mitologías de maneras nuevas y diferentes, como demostrar a mi les propia interpretación del mito de Lilith. Esto es, después de todo, de lo que se trata la mitología. Lo que estoy hablando aquí va en contra de una erudición barata. Y, más que eso, el intento de empujar opiniones personales, verdades a medias, agendas políticas, e incluso mentiras descaradas como historia real. Con mucho gusto interpretaré mitologías para su uso en el mundo moderno, pero también a, reconocer las interpretaciones originales, y b, asegurarse de que miles de interpretación tomen cuenta los más antiguos. Una vez más, señalo que un dios y su mitología son inseparables. Si evoco a Lilith, ella no va a conformarse totalmente a lo que yo espero o deseo. Sí, ella se verá afectada por mis expectativas y miles interpretación de su naturaleza, pero esto sólo representa la mitad de la interacción entre miles persona y la diosa. Y con esto pasaré a miles objetivo final, una interpretación de Lilith para el mundo moderno. Esto se basa no sólo en la erudición anterior, sino también en miles propia experiencia de esta belleza seductora. Y ahora, vamos a conocer a Lilith. La Lilith de hoy Aram se traduce literalmente como, la humanidad. Él es todos nosotros, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Él es, básicamente, la civilización. Adán es la imagen de lo divino, él, y todas las cosas físicas, son el resultado final de la manifestación divina. En el árbol cabalístico de la vida, Aram es Malkut, reino, el mundo físico. En la psicología cabalística, Malkut se refiere a la mente consciente. Así, Adán representa nuestra conciencia de vigilia, o ego. Aram es todo acerca de nosotros, que impone el comportamiento correcto, dentro de la sociedad. Lilith, creada junto con él, es el yo de la sombra. Ella es nuestro subconsciente, esa parte de nosotros que es el más animal, desafiante, incivilizada, pasional, y básicamente natural. Ella es sexo. Ella es todo lo que nuestra, actualmente corrupta, sociedad desaprueba, una sociedad que se ha sido enseñada durante miles de años para suprimir todo a que es el más natural y agradable. Ella es tal cual se describe en la interpretación religiosa, ella es Babilonia, o, como Crowley deletrea su nombre, Babalón. Eva es también nuestro subconsciente. Sin embargo, ella es esa pequeña parte de nuestras propias entrañas sobre las cuales nuestro yo consciente ha conseguido un control total. Ella no tiene libre voluntad propia, siendo totalmente una parte de Adán. Ella es esa parte de nosotros que, como un pueblo civilizado, vamos a mostrarnos ante otros. Eva es lo que ha sido programado en nosotros como, aceptable. Ella es el polo opuesto de Lilith. Ella y Lilith en conjunto forman la totalidad del ser interior. Permítanme señalar que esta interpretación de Aram y Eva barra Lilith como el consciente y el subconsciente es una bastante vieja. Las cartas de los amantes en el tarot utiliza este simbolismo, con la adición de un ángel que representa al ser superior. Samael, por su parte, es el arcángel de Jebura, severidad, en el árbol de la vida. Él es la encarnación de la divina gravedad. Él es el príncipe de los serafines, aquellas ardientes serpientes que, en un momento dado, el Señor envió a castigar a los hijos de Israel, ver el libro de Éxodo, y purificar por fuego a los que querían entrar en el templo, ver el libro de Isaías. Samael es dificultad. El engendro de demonio de Lilith representa nuestros propios demonios personales. Ellos son la neurosis y el comportamiento perjudicial, autodestructivo o criminal. Ellos son los desequilibrios en la mente que pueden conducir a la destrucción. Tales son los personajes de la mitología de Lilith. Las interpretaciones anteriores de ellos deben mantenerse en mente en todo momento a través de lo siguiente. Si es así, algunos aspectos del mito empiezan a hacer un cierto tipo de sentido moderno. Por ejemplo, la insistencia de Adán de aparearse con Lilith en la posición del misionero se convierte en el intento de la mente civilizada de reinar y suprimir al animal interno, de ser superior a él. Del mismo modo, la propia insistencia de Lilith en aparearse en una posición superior es el intento de la voluntad inferior a dominar el yo racional. El vuelo de Lilith del Edén, y hacia la cueva, es el destierro de nuestros instintos animales naturales de los oscuros recovecos de nuestra mente. Incluso cuando Adán quisiera que ella regresara, ya es demasiado tarde y el daño ya está hecho. ¿Qué daño es esto? Lilith dio lugar a miles de niños demonio. Estos demonios nacen dentro de las partes encerradas y olvidadas de nuestra mente. A pesar de que tratamos, al igual que los ejecutores angélicos, cazar y matar a tantos de ellos como podemos, la marea es demasiado grande para ser desviada. Hemos tratado de suprimir lo que no puede ser suprimido. Lilith, en su oscuridad, ha crecido sus garras, de búho. Por naturaleza una criatura hermosa, como nuestra propia naturaleza es, de hecho, hermosa, Lilith ahora tiene los medios y motivos para desgarrarnos a pequeños pedazos. Ella nos ataca mientras dormimos, y con nuestro semen, los hechos y actos de nuestra vida diaria, ella genera más y más demonios. Antes de que ella termine, ella deslizará su camino nuevamente dentro de nuestra mente, como la serpiente en el jardín. Nuestro yo consciente rara vez lo ve venir, mientras estamos ocupados con nuestras insensateces de día a día, Lilith será la Eva de la Dulce, habla de tomar la mordedura mortal. Ella nos atacará por debajo de la superficie, en esa parte de nosotros que hemos pensado hace tiempos que hemos conquistado. Un momento en el que de repente nos encontramos con averías, explosiones, causando daño a los demás, y ruina social y personal. Hemos experimentado la caída de la gracia. Esto también se aplica a un mayor nivel social, no sólo dentro de la mente del individuo. Al ver el mito desde el ángulo más amplio, vemos donde entra en juego Samael. ¿Qué sucede cuando las cosas que son naturales y hermosas de repente etiquetan como malvadas? Entonces empiezan a atraer a la escoria de la sociedad. Una vez hubo templos de diosas con sacerdotisas expertas en las artes de la magia sexual. Ahora, tenemos la prostitución, el clubes desnudistas, burdeles y que son vistos como semilleros de abuso físico, el abuso de drogas, y enfermedad. Las personas que frecuentan estos lugares son etiquetadas como gente sucia y madura, con poco o ningún valor social. La individualidad y la expresión personal ahora se corrompen en actividades de las pandillas y la anarquía de los marginados sociales. Los niños que muestran esta individualidad pasan su tiempo en la oficina del director o sufren peores castigos. Ellos están etiquetados como, niños problema, y así, ellos mismos creen ser niños con problemas. Aquí debe tomarse en cuenta el punto de vista rabínico de Lilith, en donde la corrupción es tan a menudo engañosamente tentadora o hermosa en el exterior. Los clubes de mala calidad, las pandillas, el comportamiento criminal son muy seductores. Las personas glamorosas son los rebeldes que rompen las leyes y dañan a otros. Boni y Clide, Biggie y Tequid, Al Capone, esos son nuestros héroes. Sin embargo, si permitimos que Lilith nos seduzca con su belleza, ella finalmente mostrará la fealdad que se encuentra debajo de su vestido. Esto es cuando nos destripa a nosotros con sus garras. El gánster es ejecutado, y así termina su gloria. La prostituta tiene su garganta cortada, o muere de una sobredosis. Y el hombre que frecuenta el burdel muere como un viejo solitario debido a una relación real nunca fue más allá de él. Por supuesto, todos estos son puntos de vista muy corrompidos y deteriorados de la realidad. Este es el matrimonio de Lilith con Samael. Este ángel oscuro de la contienda son las garras de Lilith. Ella es la mitad inferior del macho peludo de su cuerpo. Estas cosas que son tan hermosas y naturales realmente se ensucian y dañan, simplemente debido a la insistencia de los que desean que sean así. Esto, a su vez, fomenta la opinión de que estas cosas son perjudiciales en sí mismas. La sociedad, literalmente se come a sí misma desde adentro hacia afuera, y este es el matrimonio de Lilith con Dios. Al igual que en la interpretación cabalística, el flujo de la divinidad se ha visto empañado, Samael barra Lilith está en control, y lo que es natural se ha torcido a ser maligno. Lilith debe ser nuestra aliada, y sin embargo, estamos enfrentados a ella en combate. Si Adán no puede ser forzado a aceptar a su Lilith, entonces Lilith le destruirá a él. Pero, quienes tienen el control de nuestra sociedad sostienen que el control a través de la supresión de Lilith, nuestro desafío y libre albedrío, y ellos prefieren vernos destruidos que perder ese control. Y aquí entra otro personaje de la mitología, Cain. Es poco conocido que Cain nació, no de Adán y Eva, sino de Eva y la serpiente durante la tentación. Por lo tanto, Cain es en realidad el hijo de la interacción entre Eva y Lilith barra Samael. El choque de lo aceptable y no aceptable, o la invasión de la mente por sus propias neurosis. En resumen, Cain lleno de odio, celos e ira que finalmente explota en el asesinato, representa a la muy inhibida sociedad descrita hasta ahora. Esto no es un concepto nuevo, por supuesto, ya que hace tiempo se dice que Cain es el antepasado de la corrupta mayoría de la población mundial. Por ejemplo, la leyenda hebraica insiste en que fueron las mujeres cainitas quienes sedujeron a los vigilantes angelicales y dieron a luz a los Nephilim, criaturas gigantes, uno de los cuales era el mismo Asmodeo. Génesis 6 y 1-4 F. El hermano de Cain, Abel, que nació de Adán y Eva, es el mundo que podría haber existido si no fuera por la intervención de Cain. Por otro lado también está Seth, el tercer hijo de Eva, también engendrado por Adán, de quien se dice que es el antepasado de la minoría piadosa del mundo. Los gnósticos, por ejemplo, que sentían que tenían el conocimiento para purificarse, de la influencia Samael barra Lilith, y por lo tanto volver a un estado de gracia, se describen a sí mismos como descendientes, o incluso encarnaciones, de Seth. Abel, entonces, es el paraíso que podría haber sido, Cain es la corrupción que mató a ese sueño, y Seth es la esperanza de un retorno a la utopía. Gracias a Dios que las cosas no son necesariamente tan malas como todo eso. Hay burdeles respetables y discotecas de hombres, y mujeres. Están aquellos que muestran la expresión personal en la infancia que, de alguna manera, a través de todo el abuso, aún llegaría a convertirse en artistas respetados de todo tipo. Hay quienes entienden el carácter sagrado del sexo. En resumen, no son pocos quienes han rechazado el matrimonio de Samael con Lilith. En cambio, han invitado a Lilith a que vuelva a su jardín, prometiéndola a ella poder jugar el papel de amante cuando Aram toma el papel de maestro. Ellos han tratado de unirse a Lilith y Eva, y devolverlos a la vez a su lugar que les corresponde dentro de Adán. Se esfuerzan por convertirse Aram Kadmon, ese hombre, especie, supernal que es más grande incluso que los ángeles. Luchan por el estado de Seth. Por supuesto, algunos de nosotros hemos alcanzado ese éxito. Aunque, tal vez se producirá un día la reconciliación. Tal vez en ese momento una persona puede ser natural, individual y hasta un poco rebelde y sin ser etiquetada como un criminal por hacerlo. Por supuesto, ninguna utopía llega a existir en su totalidad. Sin embargo, al igual que el cabalista medieval se esforzó por unir a Dios y su sequina, también debemos esforzarnos para unir a Eva y Lilith, y a ambas con Adán en nosotros mismos. Sólo entonces tendremos el poder para reconstruir el templo interior, y ayudar al retorno de Sequina a Adonai. Sólo entonces los, hijos de Septiembre, tendrán oportunidad de reinar. Este es mi les punto de vista de Lilith. Ella es la madre de la noche, y toda la belleza oscura que se encuentra dentro de ella. Lilith es los misterios ocultos que la sociedad prefiere no conocer. Yo soy hombre, y he rechazado mis necios conceptos de superioridad sobre Lilith. Por supuesto, Lilith tiene su lado oscuro. Si yo le permitiera gobernar sobre mí, ella engulliría mi les vitalidad como un sucubo. Ella me gobernaría hasta el punto de ser poco más que un animal irreflexivo, inútil y tal vez perjudicial dentro de una sociedad humana. Gracias.